La victoria es el que se le llena a rutitas Te van a mudar y chis Yeah, nigga Venga, sí Hijo de puta Y tu puta madre, me cago en Dios Venga tío, ahora mismo Mecastix empieza ¿Qué pasa tío? Ahora mismo, nada que reza Porque ahora mismo yo quiero rescatar A un Leafeon, el reggaetón ¿No? ¿Qué pasa tío? Tú no sabes jugar Ahora mismo te lo digo, vas a flipar Porque ahora mismo yo quiero entrenar Aquí los pokémons, que vas a alucinarte Mierda ¿Qué cojones tengo que hacer aquí? Ah, ya sé Movimiento y mordisco Sí, tengo un mordisco No lo he matado Hijo de puta Ahora sí Yeah Comienza de nuevo Unas escaleras ocultas acaban de aparecer A mí no me importa un bazar secreto, joder Pero yo quiero ir al piso siguiente Porque allí es donde me espera La buena gente Que vas, coña Yo no te quiero decir nada Pokémon mundo misterioso Es una pasada Y sigue tiempos Y síguelo A ritmo Hago un hip hop con cualquiera música, joder Todo que tenga un poco de ritmillo Yo le sigo Y tú sigues mi estribillo Porque yo quiero hacerlo bien Pokémon a nivel 100 Y tú lo sabes Joder, bien Venga tío Y díselo al planeta ¿Qué pasa tío? Tú juegas con escopeta Porque si alguien te supera Ya te picas Ahora mismo tío Madura un poquito Y aplícalo Aplica para mejorar Mejora por ti mismo No pienses en alguien más Solo piensa en ti mismo ¿No? Solo que sea superior Pero sea superior a ti En toda circunstancia Con elegancia Sí Sigo buscando un Pokémon ¿Qué Pokémon es este carajo? Ahí va Pero si es un Byleth No, no No sé quién es Pero tú Ya lo ves Se mira guay Yo lo sé Lo creo Porque es para ver Para creer Seguimos subiendo pisos Buscando un Pokémon ¿Qué pasa tío? Ahora mismo sigues este flower show Y no da parecido Objetivos Buscar un Leafeon Y no da parecido No me dan señal No me dan señal Deshizo Nada Mi Pokémon recupera Puntos de experiencia Mi Pokémon recupera La paciencia Porque ahora mismo Estamos subiendo pisos Y ahora mismo yo Me siento escurridizo Sí Síguelo ahora Otra vez Hijo de Pokémon Mundo misterioso Cien Sí Y sigo a tope No quiero Wormadam No Sigo buscando Y no da parecido Nada Y sigue pasta Hay pasta Wow Hay pasta Hay pasta Y ya sé Qué hacer Para jugar mejor Bueno Ahora sí Y comienza de nuevo Este flow Lo sigues Es el juego Y a ti no te vas a cobardar Porque se amedrenta el mío En vez de él Es misterioso Es misterioso esto Lo sé Por eso se llama El mundo misterioso Joder Tío Las palabras No explican todo Pero bueno Codo con codo Transformando Y luchando Joder No han avisado nada Una vez más Seguimos subiendo Otro piso Y lo encontramos Ha llegado El piso de destino Uno Dos Y tres Te lo digo De nuevo Qué pasa tío Aquí Esto solo es un juego ¿Por qué? Porque solo me ha valido Cuarenta euros En el dos mil nueve Cuando era navidades Yo me lo he pillado Por ser una De las cualidades De esta consola Para poderla disfrutar Me he pasado el juego Y ahora me pongo a viciar Quiero el rango De platino Ya lo tengo Y aquí está Leafeon Y acabé la misión Oh yeah Uh Si Bueno amigos Ya acabé Chao Espero que disfrutan De este rap Oh yeah Uh Dos mil doce Me castig Yeah Después de acabar La misión Del hip hop Acabé Con Estas monedas What The Fuck Me cago en la puta ¿Cómo acabé con esto tío? Ay Bye